¿Número? Ibrahim Ture. Por favor, le he preguntado por el número. Ibrahim Ture. 723. Muy bien. Ibrahim Turepa. Caballero, un momento. Enséñeme la documentación. Se le comunica que esta noche será repatriado a su país de origen en un vuelo previsto a la 1.30. Podrá llevarse sus pertenencias actuales, su informe médico y su expediente de excursión. Si es una niña, quiero que se llame como mi madre. Está listo cuatro horas antes. ¿Ha pasado algo a Ibrahim? La policía lo ha detenido. Yo no le he hecho nada a nadie. No soy inteligencia. No somos terroristas ni asesinos. ¡Somos hombres inocentes! ¡Sí! ¡Silencio! Voy a ser padre. Y si me exultan, te juro volveré de cualquier manera. Vamos a intentar salto a la valla de Melilla. Eso es muy peligroso, Ibrahim. Nuestras vidas están en manos de Dios. Chef, de nuevo fré son arrivés. Es el único que decide si salto a la valla, es el camino para volver a España. Gracias por nos acompañar. Hola, ¿es que es yo quien te acompaño? Es la forza, la ciudad de los clandestinos. Es Melilla. Bienvenido. Mis fré, los que van a ir al frente deben ser los más fuertes del corazón. Los que van a ir al frente deben ser los más fuertes del corazón. Los que van a ir al frente, debemos ser unidos, un solo, un gigante. Y ahora, ¡es que van a ir al frente, la miedo y el dolor! Este pequeño instante de dolor será el momento preciso. Para caer la barriera y llegar a Melilla. Gracias.